¡Hola, Regina! ¡Por favor, miren esa relación! ¡Vamos! Están bailando las chicas por allá. Y nosotros estamos bailando. ¡Vámonos! 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 Ya estamos con nuestra invitada Evita Rodríguez, nuestra psicóloga. ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Vámonos todos los lunes! ¡Seba, bienvenida! ¡Hola, Evita! Muchas gracias. Muy bien feliz de estar acá con ustedes, con este jueguito. Los lunes parece que es de juego, para arrancar la sembría con todas las pilas, con toda la energía. ¿Nerviosa con el desafío que tenemos para hoy? Estoy un poquito nerviosa. Hoy vas a ser psicóloga. 100% psicóloga. Hoy se viene una dinámica diferente a la que hacemos con Eva, porque ella siempre nos plantea un tema, lo desarrollamos, nos sacamos dudas, pero hoy ella misma nos propuso hacer un desafío de psicología. A través de las redes sociales de Eva Rodríguez, psicóloga y también de Mejor de Mañana, estuvo publicada un sticker de pregunta, vieron ese que hay en las historias de Instagram, donde ustedes pudieran dejar alguna duda de cualquier índole relacionada con el mundo de la psicología. Eva nos pasó esa listita, seleccionamos algunas y ella va a tener que responder sus dudas en un minuto. ¿Estamos? Yo te voy a controlar el tiempo. Obviamente lista anónima, nosotros no sabemos quién le ha dado. Es que me prepara. Y eso marca, ¿sí? Mirá que le he traído esto para que me ayude, que me lo hizo mi amigo. ¡Ay, qué linda! Bueno, me trae suerte, entonces, el ponchito. El ponchito. Vamos, yo tengo... Es un kimono. Ah, un kimono. Ojo que es muy fallonista. ¿Tiene pasarela, Eva? No, no, no. Esa es muy fallonista. Siempre a la moda, la boca roja. Mirá lo que son esas botitas de charón. Las botitas. Sí, siempre diva, nunca indiva la psicóloga. Está más linda que nunca. Vamos a arrancar, entonces, con el listado de preguntas. Dani va a ser la encargada de llevar el tiempo. Cuando sea un minuto, cuachicharra. Vamos, ok, dale. Vamos. Listo. Pregunta número uno para Eva Rodríguez. Corre el tiempo. ¿Cómo puedo darme cuenta si mi hija tiene un trastorno alimenticio? Porque tengo la sospecha. Esa es la pregunta que nos dejaban. Bueno, ¿cuándo empieza el tiempo? ¡Ya! ¡Ya! Desde que es la pregunta clara. ¿Cómo puedo darme cuenta si mi hija tiene un trastorno alimenticio? Vamos a suponer que estás pensando que tu hija tiene algún trastorno de alimentación de los clásicos, que podría ser una bulimia, una anorexia o un trastorno por atracones. Esos son los más frecuentes, ¿no? Bueno, lo primero que yo te diría es que lo ideal es que encares la situación abriendo el diálogo con esta persona, con tu hija, preguntándole cómo está, cómo se encuentra, si se siente bien o no, si considera que puede tener algún problema. En muchos casos te va a decir que sí, que está cursando alguna dificultad o que tiene alguna problemática y ahí ya podés arrancar a pedir ayuda. Y en muchos casos... ¡Ay, cuándo que está aquí! ¡Gále, te quedan 10 segundos! ¡No! ¡No voy a llegar! Bueno, en muchos casos puede ser que la persona te diga que no, que no esté en una etapa de pre-contemplación. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pero pará, pará, démosle tiempo para que termine de desarrollar. Esperé, espera. Es una pregunta guía, no quería decirlo, pero yo no estuve cuando hicieron el... Ah, claro, la propuesta. Claro, la propuesta, claro. Bien. Pero en el caso de que esa persona te diga que no. ¿Puedo completar la pregunta? Sí, sí, claro. En el caso de que esa persona te diga que no, puede ser que está en un estado pre-contemplativo de su problemática, que esto muchas veces nos pasa. Estamos metidos en un gran problema psicológico, porque acuérdense que un trastorno de alimentación es un trastorno psicológico, que se manifiesta en una relación patológica con la comida, pero que arranca acá, en una distorsión de tu imagen corporal. Entonces, puede ser que te diga, no, no tengo ningún problema, porque todavía no asume que tiene el problema. Signos que podrías, porque la mamá preguntaba por signos, signos que podrías ver en tu hija son alteraciones en su conducta. ¿Me estás dando un calor? No sé si se nota por acá. Son alteraciones en su conducta, que empiece a tener una relación rara con la comida, que pierda mucho peso o que gane mucho peso, o que la veas comiendo por atracones en momentos que normalmente no debería comer. Son cambios en su cuerpo, como caída del cabello, como vellos en sus brazos, como pérdida del esmalte dental o marcas en sus manos. Son cambios en su conducta de todos los días, como distanciarse de sus amistades, de sus amigos, tener conductas de aislamiento, de retraimiento, evitar comidas, encerrarse en el baño, interrumpir la comida para irse al baño, y sobre todo son cambios en el estado de ánimo. Perfecto. Vamos con la número dos. Cinco mil minutos después. Mirá, Iba, vamos a hacer una cosa. Cuatro horas después. Apenas Clara termine de leer la pregunta, yo ahí te pongo el tiempo. Ay, por favor, por favor. Ok, vamos a hacer son diez segundos. Y vamos a poner la pregunta en pantalla, que ya estaba. ¿Cómo mitigar miedos cuando tuviste un pasado familiar duro y querés tener una relación sana? Empieza a correr el tiempo. Listo, ya, un minuto y a jugar. Bueno, a ver, este tema está buenísimo que lo planteen, ¿por qué? Porque es real que la base para tener relaciones de pareja, ¿de dónde las sacás? De tu historia familiar, porque es el aprendizaje que vos tenés, del cual vos aprendés cómo me relaciono en el futuro y de adulta con las demás personas. Entonces, si vos tenés una historia familiar de heridas, de carencias, de violencia, de abusos psicológicos, físicos, emocionales, va a ser muy difícil que con esa herida abierta encuentres una pareja saludable. Lo primero que tenés que hacer, tiempo, no, dale, 20 segundos. Lo primero que tenés que hacer es trabajar vos para sanar tus heridas, trabajar vos, hacer una terapia, cerrar, entender, comprender, perdonar, hacer todo lo que tengas que hacer para aceptar tu historia. Y de ahí vos podrás proyectarte hacia el futuro eligiendo sanamente, porque si elegís con una herida abierta, lo más posible es que elijas el mal. ¡Uy, justo! ¡Qué ojo! ¡Qué po, qué po todo, qué po! Esperen, que quiero además agregar una cuestión, que es la siguiente. Esto ya terminó, ya gané. Sí, sí, ya gané. Ya gané, ya gané. Esto no está aparte del juego. Lo que quiero aclarar es lo siguiente, que de verdad es muy importante, que si estamos con una herida abierta, muy probablemente la elección que vas a hacer de pareja va a ser una elección errónea. ¿Por qué? Porque no estás en tu centro y en tus capacidades de elección. Esto es como si vos tenés un hueso quebrado y querés ir a jugar al tenis. ¿Cómo vas a jugar con ese hueso quebrado? Vas a jugar mal. Bueno, esto no se ve, pero es lo mismo. Es un músculo, la mente y tus emociones son parte de un músculo. Entonces, si tu músculo está funcionando mal, vos lo primero que tenés que hacer es sanar ese músculo. Perfecto. Para poder después proyectarte hacia la vida sanamente. Se súper entendió. Perfecto, igual. Impecable. Vamos con la número tres. ¿Cómo trato la inmadurez de mi pareja? Deja ahí, ¿a qué te vas? Con un minuto llegás, te admiro. No creo. Listo, ya. Bien. Se me acabó. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la inmadurez. La inmadurez en las personas adultas, la inmadurez emocional, no es la inmadurez cognitiva. Es decir, no es que tiene problemas para pensar, sino que es inmadurez emocional. Ustedes imagínense una personita de dos años haciendo un berrinche en el cuerpo de un adulto. Eso es la inmadurez, es no hacerse cargo de las propias emociones, no entenderlas, todo el tiempo transferírselas a los demás. Esto es por tu culpa, vos me hiciste sentir así, vos vení y ayúdame a sentirme mejor. Son personas súper dependientes y son personas que le trasladan al otro, esto que dije recién, vuelvo a decir lo mismo porque no sé por dónde iba, la responsabilidad de hacerme sentir mejor. Ahora, vos como pareja, si te has dado cuenta que tu pareja es una persona así, si vos te has dado cuenta que tu pareja es una persona así, ¿qué vas a hacer? Primero que nada, aceptar la situación. Segundo, preguntarte... No, pero me quedé con intriga, me quedé con intriga. Che, voy perdiendo con la guerra. Va perdiendo con la guerra. No, lo que pasa es que qué preguntas, o sea, ¿cómo puedo explicar ese tema en un minuto? El público me lo estuvo afilado. 1.30 habría que darle. Le abrimos, le abrimos... ¿Quién puso el tiempo? ¿Vos te lo pusiste? Ah, encima vos te autoboycoteas. Esa se mandó a la mujer con este juego. No, es que este juego yo lo tengo en mi canal de YouTube, ustedes tienen que ir a verlo y yo no sé, porque en mi casa soy mucho más concreta y en un minuto te las chamba. Iba, esa lucecita de la cámara te inspira a hablar más y nadie te puede callar en televisión, es muy difícil. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, de la inmadurez. Entonces, importante que vos te preguntes, ¿yo qué quiero de esta pareja? Está objetivamente hablando, ¿qué espero de esta pareja? Espero contención, espero charlas adultas, espero compartir, estar en la misma sintonía emocional. Y segunda pregunta importante, ¿esa persona a la que yo elegí me puede dar eso que yo espero? Porque acá es fundamental que vos unifiques lo que vos esperás con lo que la realidad tiene para ofrecerte. Y si la respuesta es que no, bueno, pues entonces vos tendrás que tener una posición madura al respecto. ¿Por qué si no? ¿Qué pasa? Que vos te quedás esperando que la otra persona haga cosas que no puede hacer. Y ley del espejo, vas a estar haciendo lo mismo que el inmaduro hace con vos. Que es que esperas que vos lo entiendas, le resuelvas la vida emocional, hagas cosas que lo hagan sentir mejor y así no funciona. ¡Qué bien, Iba! ¿Se entendió? ¿O no se entendió nada? Sí, perfecto. Estaría bueno que la gente nos diga si se entiende o no se entiende nada. Un minuto. Mirá, Bebu, ¿vos estás entendiendo? Todo, todo. Dice el cámara. ¿Estás sintiendo identificado? Esa es la otra pregunta. Todo, dice. No, con eso no. Ay, Chicho dice que no entendió nada. Para Chicho, a ver por qué, por qué, explícate. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Bueno, se sintió identificado entonces. Vamos a pasar a la próxima. ¿Querés, Evita? ¿Estás preparada? Sí. ¿No quiere tomar un poco de agua? Sí, sí, sí. Vaya tomando agua. Mientras ponemos la pregunta en pantalla, a ver qué dice. Estas fueron todas preguntas anónimas. ¿Qué puede pasar con un niño de tres años que no quiere hacer del cuerpo? ¿Siente miedo? ¿Cómo es esto, Eva? Buenísima, Eva. ¿Puede cuerpo que siente miedo cuando va al baño? No quiere hacer caca. No, Popo. Le da miedo hacer popo. Le da miedo hacer popo. Cuando le sale, le da miedo el popo. Le da miedo a ir de cuerpo. Bueno, listos. Ya. Bien. Bueno, los niños de tres años justo nos encontramos en esta etapa transitoria en la que dejamos los pañales. Y es típico. El otro día leía, porque justo estoy preparando para mi canal de YouTube un video al respecto, así que estoy afiladísima. Bien. El 40% de los niños tiene alguna dificultad para dejar los pañales referida al miedo, sienten miedo. Ahora, ¿por qué tu hijo en particular puede estar atravesando esto? No lo sé. Hay que ver el caso a caso. Pero muy típicamente puede estar relacionado con dejar el pañal, el miedo que implica dejar el pañal, la pérdida de esa seguridad que me da el pañal. Vos imagínate que desde que naciste hasta el día de hoy usaste el pañal y de repente te empiezan a insistir para dejarlo, genera mucho miedo. Pero pueden haber también cambios en su entorno, cambios, empezar el jardín, la llegaba un hermanito, una mudanza, cambios emocionales, si la pareja de los padres no está muy bien, todo tipo de cambios, el niño que... Diez segundos. Ay, no, 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 perdí. No, dale, seguí. No, pero seguí, seguí. No, seguí, no. Todo tipo de cambios, el niño, ¿qué pasa? Que no te los puede decir con sus palabras, no te puede decir, me estoy sintiendo mal porque ustedes están peleando mucho, entonces no voy a hacer popó, lo voy a retener. Eso no te lo puede decir. ¿El tiempo sigue? No, basta, te dejé. No, 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 pero espera, Evita, porque realmente es un temón y es re importante porque es la base de la persona, la edad y el tema de ir al baño, o sea. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, los motivos, ¿en qué estaba? No estaba en los motivos. En que el niño no sabe que la vida no se cae por los padres. En que el niño, exacto, no te puede decir con palabras, me estoy sintiendo mal y por eso estoy reteniendo mis efínteres, sino que qué hace, te lo actúa y estará en vos, en la muñeca que vos tengas como mamá o papá, el entender sus síntomas, es decir, el síntoma es un signo, es un signo que te dice acá hay un problema, detrás de ese signo, el problema lo tenés que develar vos, qué cambió en tu familia, qué situación está pasando tu hijo, qué dificultades, ya seguro que como mamá se te activaron una, dos, tres situaciones que vos decís, en esto yo podría mejorar, pasó poco tiempo, estamos conectando poco, yo estoy muy estresada, estamos peleando mucho, seguro que ya se te ocurren. Ahora, tips prácticos para abordar la situación, para dejar los pañales siempre desde una mirada respetuosa, los pañales no se sacan, recién lo hablábamos con Dani, los pañales no se sacan, los pañales se dejan, es un proceso evolutivo normal. Madurativo de los niños. Sí, madurativo, exacto. Aunque vos no hicieras nada para sacarle los pañales a tu hijo, los va a dejar igual, porque es un proceso evolutivo que va a conquistar. Y después apoyar siempre desde el amor, contener y generar cambios que vos consideres que son para mejor de tu hijo y también consultar con el pediatra. Eso te iba a decir Evita, si vas contando, porque realmente, o sea, porque este tema, porque yo lo estoy viviendo ahora en carne propia, que pasan muchos días y tu hijo o tu hija no va al baño, habla con el pediatra, porque puede ser, o sea, bastante, bastante feo para él. Sí, 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 total. Pero el mayor motivo es, para quedarse tranquilo, el dejar los pañales. Sí, el dejar los pañales o fijarte qué puede estar pasando en tu casa, todo tipo de cambios y circunstancias debidas pueden generar una retención de los efínteres. Claro, perfecto, total. Como también hacerse encima, eso también puede pasar, pero la retención también ocurre. Temón, para mí. Última pregunta nos dice la producción y aparte mirá qué pregunta que tocó. Re difícil me parece, va, no sé. ¿Cuánto tiempo? ¿Le podemos dar más tiempo? No, no, un minuto está bien. Ok. Vamos a poner la pregunta en pantalla, dice, ¿cuánto tiempo requiere superar a alguien que no me quiere? Listo. Un minuto. Ya, a responder. Vamos que en un minuto sale. ¿Cuánto tiempo requiere superar a alguien que no te quiere? ¿Cómo puedo hacer? Para mí se abren dos caminos acá. Uno es si la persona que tenés que superar, has tenido una relación con esa persona o no. Si has tenido una relación objetiva, amorosa, donde ustedes eran una pareja y se terminó y vos seguís amando, probablemente te va a tomar un año en promedio. Algunas personas hacen los duelos más rápido, otras más lento. Pero un año es el tiempo base de cualquier duelo. ¿Por qué? Porque transitamos todo el ciclo del calendario sin esa persona y pasamos por todas las fechas importantes y se estima que en un año se regenera, bueno, un poco tu salud psicológica. Ahora, sí, tiempo, Dani, tiempo. Sí, eso... Racionalizar la situación, por favor, poné los pies en la tierra. En realidad estás basando todo en una ilusión, en una fantasía de esa persona. Nunca estuvo en una relación con vos y lo que tenés que hacer es soltar. ¡Sí, Eva, entró! Entró toda. Entró. Esa te gustó, esa te gustó. Ella ha estado superdivertido. Increíble. La pusimos supera prueba, Aguita. ¿Por qué las risas? ¿Qué pasó? Que el Seba se tropezó ahí atrás. Pero estuvo muy bien, te digo que estuvo excelente. Desafío superado. Vamos a decir que sí. Totalmente. Y está re bueno ponerse desafíos a uno mismo también, porque me imagino que en un minuto... Y saben que lo lindo es recibir preguntas de la gente también. Recibir preguntas de nuestros amigos, de nuestros seguidores, que nos pregunten sus dudas y que interactúen con nosotros, porque para eso estamos en definitiva. Totalmente, por supuesto. Tú lo has dicho. Bueno, si les copó este desafío, nos lo pueden hacer saber, por supuesto, a través de las redes, a través de las redes de Evita también. Eva Rodríguez, psicóloga. Tenemos nuestro WhatsApp, porque lo podemos volver a plantear. Ahora la vamos a dejar descansar. Vamos a venir con otros temas, pero próximamente lo podemos volver a plantear. Este u otro desafío que se te ocurra. Muy bien. Venga, perfecto. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Un placer de recibirla. Un placer de recibirla.